¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS! Estamos en el Oxygen Not Included, un juego que hacía tiempo que quería meter en el canal pero no me veía yo preparado para hacerlo. Pero yo creo que ha llegado el momento, aprovechando el parón que tenemos de Factorio, yo creo que es un buen momento para empezar en este juego. Un juego, pues, si no, igual de complicado, yo diría que más, mucho más complicado que Factorio. Aquí tenemos que lidiar con el problema de los gases, de la comida, de... ¡Madre mía, qué follón de juego! Es muy complicado este juego. Así que por eso me he echado un poquillo para atrás. Lo he estado jugando yo por mi cuenta tiempo atrás. Tampoco demasiado, pero sí, sí que he echado alguna que otra orilla. Y me parece un juego muy complicado. Y que la verdad, no seamos sinceros, moriremos, moriremos, moriremos porque... ¡Uff! No tengo mucha idea de este juego, la verdad. Y menos con esta última upgrade, la Occupational Upgrade, o como se diga. Porque no la he jugado todavía, no sé de qué va. Sé que han cambiado un huevo de cosas, así que habrá que empezar otra vez de cero a aprender a jugar. Yo qué sé. He visto un montón de cosas que no me entero de nada y yo qué sé. Habrá que empezar otra vez de cero, como digo. Así que nada, vamos a... Quiero meterle caña a este juego como serie. Esperemos que tenga un buen apoyo por vuestra parte. Porque es un juego que me llama mucho la atención y que me gusta. Me gusta. A la vez que me frustra, me gusta mucho. Al igual que Factorio. Así que vamos a darle una buena oportunidad. Espero que os guste. Espero vuestros consejos. Porque como os digo, soy super noob en este juego. Aunque le haya echado alguna que otra hora. Pero es que no tengo ni idea. Así que vuestros consejos, como digo, serán bien recibidos. Vamos a empezar una nueva partida. Tengo por aquí una partida que empecé... Ya veis, dos ciclos tiene. Para ver cómo era el rollo del Occupational Upgrade. Pero la verdad que no me he enterado de nada. Le vamos a dar una partida estándar mismamente. Porque sí. Igual le podemos poner para empezar... Yo qué sé. Podemos poner... Fuerte, impenetrable... Hombre, igual sería buena idea empezar con un sistema inmune fuerte, ¿verdad? Yo creo que sí. Lo del humor, bueno. Bueno, normal. Pero yo creo que el sistema de inmunidad sería bueno para poder por lo menos aprender bien cómo funciona el asunto. El mundo por defecto. Vamos a coger una semilla y al azar. Me la voy a apuntar. Bueno, no sé si... Bueno, luego a ver si me la voy a apuntar. La voy a apuntar. Y la dejaré en los comentarios, digo en los comentarios, en la descripción. Para que si alguno quiere empezar la partida a la vez que yo, pues la pueda seguir con la misma semilla. A ver, vamos a apuntármela por aquí en una libretilla que tengo. 513, a ver, me he quitado aquí el ratón. 513, 357, 250. Semilla, Oxygen. Vale. A ver si me acuerdo de ponerla en la descripción. Tengo que no se volvido. Pues nada, vamos a darle a comenzar partida. Para el que no lo sepa, este juego trata de 3... Bueno, 3 no. De unos bichitos, unos bichitos que se llaman duplicantes en este caso. No sé si son humanos. Yo creo que son humanos, ¿vale? Son como clones o humanos, yo qué sé, digo yo. Que aparecen sin saber cómo y sin saber por qué en un asteroide. Y a partir de ahí, pues tienen que empezar a crear su colonia, su hábitat y sobrevivir. Con el handicap de que tienen un oxígeno... Bueno, todo lo que hay alrededor, oxígeno, agua y demás, es limitado. Y van a tener que aprender a hacer cosas para sobrevivir. Ya sean máquinas o lo que sea. Entonces, vamos a ver. Aquí creo que han cambiado algo. La verdad es que no me acuerdo, porque hace tiempo que no juego, la verdad. Creo que han cambiado algo. Esto de aquí lo han cambiado. ¿Vale? Con el nuevo parche. Y bueno, vamos a mirar a ver qué podemos hacer. A ver. Ada, ¿tú qué eres? Aprendizaje. ¿Quién es? No sé qué es esto. Medical skill. Y cómo el duplicante trabaja con criaturas y no sé qué más. Vale. Bueno, pues nada. La verdad es que este no me gusta mucho. Vamos a darle. Me gustaría tener que tuviesen aprendizaje y yo qué sé. Vamos a buscar uno que tenga aprendizaje alto. ¿Ese tiene más dos? No. Uno que sea más alto. Me parece que en esta, a ver este, fuerza, excavación, este, a ver este, gastrofobia. No se fía para nada de las artes culinarias. No puede cocinar. Bueno, no pasa nada. Este lo podemos pillar, este tal vez. Intereses, investigar. Vale, perfecto. Este me gusta. Expectativas decorativas, menos 35, vomitador, calidad de la cornida, menos 1. Vale, este puede ser. Camil, venga, a ti te vamos a coger. Luego, tenemos a Devon, narcoléptico. Uy, esto no me gusta. No me gusta, lo siento. No voy a coger ni narcolépticos, ni flatulentos, ni roncadores. Lo siento mucho. Ya bastante complicado es para mí, como para encima, sabes, ¿no? Vamos a ver. Necesitamos un buen cocinero porque creo, creo que en este parche la comida empieza a ser bastante importante ya. Así que necesitamos a alguien que sepa cocinar. Narcoléptico, gastrofobia, a ver, gastrofobia tampoco hay que abusar. Bueno, gastrofobia no hay que abusar, no, porque necesitamos cocineros, claro. Con tener uno ya tenemos bastante, uno con gastrofobia. A ver, cocina, tú, anémico, no sé, intereses, ti, taidi, ¿qué es taidi? No sé qué es taidi. Faltan aquí cosillas por traducir todavía. A ver, aprendizaje 2, cocina, digo, aprendizaje 5, cocina 2, brazos fofos. No tiene mucha fuerza, investigar, cavar y construir. ¿Y este qué tal? Y encima tiene más uno de cultivar. No tiene mucha fuerza. Bueno, podríamos cogerlo, que no tenga mucha fuerza. ¿En qué implica la fuerza? Que pueda cargar menos, tal vez. Bueno. Y luego tú, Askan. Gastrofobia. Jo, tío, es que todos son con gastrofobia. Pues este, vamos a ver, vamos a cambiar. Patan. A ver, Patan. Hombre, pues este no está mal. Aunque no puede investigar, me da lo mismo. Tenemos aquí a nuestra Camille que puede, que puede investigar. Este no me, pues está muy bien. Construir, intereses, funcionar, que es. Funcionar, no sé qué es funcionar. Funcionar, ¿qué? ¿Qué funciona? Bueno, este me gusta. Resistente a gérmenes. Aprendiz español, el topo humano, excavación más 3. Bueno, pues no está mal. Están vomitador, vomitor y comedor. Esto de este no me gusta mucho. Así que vamos a intentar que tú nunca llegues a pasarte con el estrés. Por lo demás, todos tienen lo mismo. Expectativas menos 35. Calidad de comida menos 1. ¿Nombre de la colonia? Pues yo que sé, ¿qué nombre le ponemos? No sé. Vamos a morir. Vamos a morir. Yo que sé. Colonia. Colonia. ¿Nombre de la colonia? Nenuco. Publicidad gratuita. La colonia. Yo en mi casa he tenido Nenuco siempre de colonia, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues aquí está. Como yo digo, han aparecido aquí y no saben ni cómo llegaron aquí. Vamos a encontrar las respuestas. Venga, pues a ver, lo primero. Pausa. Vamos a ver. ¿Cómo era esto? Es que no me acuerdo yo cómo eran los controles. ¿Cómo era esto para ver el zoom? Ah, vale, a ver. Vale. Alt S. Vale, vale, vale. Para ver el zoom de Aguilla a lo bestia. Perfecto. Vale, vale. A ver. Entonces. Yo que sé. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar a excavar ya, mismamente. Tenemos que hacer lo primero, las camas. A ver, este. Que yo me acuerde. A ver, la X. Vale. Tengo que acuerdarme de los comandos. No, la X no. Era la C. Vale, vale. Que me tengo que acordar yo de los comandos del teclado. Que no me acuerdo. Tenemos aquí agua. Lo cual mola. Tú, cancela. Vale. Y venga, vamos a trabajar. Vamos a hacer las camas. Creo que lo primero. Vamos a darle un poquito de caña. Y veamos a ver. Veamos a ver cómo funciona esta serie. Yo espero que os guste, la verdad. Porque es un juego que me llama bastante la atención. Y como digo, hacía tiempo. Hacía tiempo que quería meterlo dentro. Y bueno, yo creo que tal y como está yendo el canal últimamente, yo creo que es un buen momento ahora. Porque habéis venido mucha gente nueva. Estoy súper contento y súper agradecido por toda esa gente que ha venido nueva. Y yo creo que es un buen momento para seguir ampliando contenido. Vamos a ver, vamos a meter un poco más aquí. Vamos a hacer ya tres camas por aquí mismo, sin estresarnos demasiado. Vamos a ponerlas por aquí. Vamos a poner suelo. Suelo por aquí, suelo por aquí, y por aquí. Igual deberíamos de quitar esto también de aquí. Esta capa de aquí. Ahí está. Vale, a ver, vamos a quitar. Ambientes demasiado cálidos o fríos. Vale, en este parche también creo que la temperatura es súper importante. Yo la verdad que eso no lo tengo nada por la mano. Así que seguramente la liemos bastante. No os echéis encima mío, porque soy totalmente nuevo en este juego. Prácticamente no llevo, no sé si debo llevar cuántas debo de llevar. Está bien dicho. Bueno, no sé. Creo que llevo, si llevo 30 horas, yo creo que son demasiadas. O sea que soy noob total en este juego. Vale, a ver, esto ya está. Vamos a ponerles una fuente de agua. Un vaciador, no, un embotellador. Aquí mismo. Ahí estamos. Para que tengan agua. Tenemos que hacerles un baño también. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a poner el baño por aquí debajo. A ver, el suelo. Eran cuatro, no? Uno, dos, tres, cuatro, sí. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto. Vale. Vamos a poner por aquí abajo el baño. A ver, espera. Primero vamos a poner lavabo. Importantísimo. Importantísimo el lavabo, vale? Aunque en este, en esta partida, como hemos visto, como hemos dicho, le hemos puesto el tema de, oye, porque, ah, vale, perdón, 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 perdón. Les hemos puesto la inmunidad alta, o sea, que sean bastante inmunes, pero bueno, igualmente, vamos a tener cuidado igualmente con el tema. Vale. Bueno, está a punto de acabar el ciclo de hoy. Vale, me parece que sería interesante que me hicieran el baño. Para evitar ya problemas de primera hora. Y habría que ir pensando en hacer comida también. A ver, vamos a ir poniendo por aquí ampliación de cosas. Vamos a llegar hasta aquí. Uy, no, hasta aquí no, que hay, hay oxígeno contaminado aquí, y de momento no me interesa sacarlo. Venga, perfecto. Y ya están pidiendo socorro con el baño. Venga, venimos aquí a hacer el baño, y ya está. Venga, va. Vamos, chiquitines. Ya me la están liando con el baño. Claro, tío, si os creéis, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. A ver, cancel aquí. Hacerme el baño, por favor. Venga, va. Ánimo, campeones. Nos falta un poquito de oxígeno aquí, pero bueno. Lo arreglaremos. Vale, ya tenemos el baño. Perfecto. A ver, tenemos que poner también el, ¿dónde está? Ah, no, no, tenemos que investigar. A ver, vamos a poner también el, investigación, investigación. Nos falta metal. Vale. Vamos a coger todo esto de aquí. Vamos a poner una escalera. Y deberíamos de poner tal vez también. A ver, esto de agua. Nada, esto de momento lo podemos quitar. Vale. Necesitamos ya investigar. A ver, una tablón de empleo. Uy, ¿esto qué es? A lo duplicante. Tu vida asigne tu... Ah, vale. O sea que necesitamos poner esto para asignarles trabajo. Vale. Pues lo vamos a poner aquí mismo. Bueno, y el tema de la ciencia lo vamos a poner. Vamos a ponerlo aquí con su generador. Y necesitamos más metal para hacer las baterías. A ver, aquí tenemos más metal. Ven aquí, cógeme esto. Y tal vez, igual deberíamos de poner aquí. Sería buena idea. Poner aquí. Bueno, claro. Tenemos que investigarlo, lo primero. Venga, una batería pequeña. Y cable. Ponemos los cables. Y empezamos a investigar. A ver, ¿qué vamos a investigar lo primero? Lo primero, Agricultura básica. Importante. Que nos dará acceso al terrario de algas para hacer oxígeno y demás. Y poder hacer ya algo de comida. Vale, perfecto. Vamos a poner este donde llegue al 25%, por ejemplo. Vale. Me tienen que hacer esto. Mineral en bruto. Arenisca, no. Metal. Metal en bruto. Mena de cobre. Vale. ¿Qué más nos haría falta? Hombre, yo creo que ya deberíamos de empezar ya, ya mismo, con la comida. Lo que pasa es que tenemos que investigarlo, claro. Vale, a ver. Tablón de empleos. ¿Esto cómo funciona? Esto es lo que han puesto nuevo. Y la verdad que no tengo ni idea de cómo funciona. Así que vamos a echarle un vistazo. Camil. Vale. Intereses. Vale. O sea, te sale el corazoncito. Si le gusta el trabajo este, ¿no? Por lo que veo. Entonces le vamos a asignar el trabajo a esta. A este. Lo vamos a asignar. Asistente de investigación. Aprendiz arquitecto. Minero aprendiz. Esto de aquí, el numerito este, ¿qué es? Lo que tarda en aprenderlo. Podría ser, ¿verdad? Asistente de investigación. Pues podría ser. Y luego tenemos a Bart. Minero aprendiz. Gopher. ¿Qué es Gopher? Asistente de chef. Groundskeeper. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Goundskeeper? A ver. ¿Qué es? ¿Goundskeeper? Me lo voy a buscar. Vamos a traducirlo. ¿Goundskeeper? ¿Goundskeeper? ¿Qué es? ¿Jardinero? Ah, vale. ¿Será el que cosecha las plantas y eso? Vale, 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 vale. Ingeniero general. Ingeniero. A ver. Lo que más aprende es minero. Aprendiz. No tiene un interés relevante el señor este, pero... Como se le da bien, pues le podemos hacer minero. Lo que yo no sé... Lo que yo no sé es si luego... Ingeniero general. Gofer. 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 ¿Y gofer qué es? A ver. Go... 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 Fer. Gofer. Gofer. No me sale nada como gofer. Gofer. Bueno, yo que sé. Tenemos aquí... Gofer. No sé lo que es gofer. Gofer. Ingeniero de estrategia. No sé. Ingeniero general. A ver. Eh... Pero digo yo. Si a Bart lo tenemos de minero aprendiz. Si le pongo esto se quita... Sí. Se quita de aquí arriba. Vale. O sea que solo puede tener... Un trabajo a la vez. Vale. Luego tenemos... A Trabaldo. Que lo haremos asistente de chef. Pero bueno. Eso lo haremos cuando... Lo haremos cuando tengamos... El... Cuando desarrollemos la investigación esa. Vale. Pues yo que sé. Iremos mirando. A ver cómo funciona el tema. Ya. Ya tiene... Un... Minero de aprendiz. Maestría. Ah. Está bien. Este que hace. Minero de aprendiz. Vale. Es un minero aprendiz. Perfecto. A ver. Vamos a venir por aquí arriba. Vamos a hacer... Vamos a hacer aquí un suelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el cinco. Vamos a hacer otro piso. Este no. Que me lo rompes. Están truñándose aquí. Están truñándose aquí los tíos. Ahí estamos. Perfecto. A ver. Digo yo. De gérmenes. A ver. F9. Vamos bien. De momento. A ver. Que ya tenemos la primera investigación. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. A ver. ¿Qué me interesa? Me interesa hacer algo de comida. Pero comida. Necesitamos el avanzado. Preparación de comidas. Y desbloqueamos la parrilla. No. Pero yo quiero... No tenemos la otra máquina. Pues igual deberíamos de investigar la investigación avanzada. Vale. Oxígeno. Vamos a poner ya un... Podríamos poner... 550 gramos por segundo. 30 gramos por segundo. Hombre. Este gasta mucha alga. Pero no usa agua. Porque ahora mismo de momento tenemos poquita agua. Y algas... Tenemos bastante. A ver. Orgánico. Hombre. Tenemos bastante. Y energía... Bueno. No sé. Bueno. Voy a ponerlo. Lo voy a poner... Lo voy a poner... Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí mismo. Venga. Este por aquí. Que me vaya haciendo aquí... El tema. Ahí estamos. Vale. En principio ya empezamos a tener oxígeno. Eso es bueno. Huyendo. ¿De qué huye este? Está loco. Ah. Pues ahora ha huido de un hatch de estos. Vale. Pues venga. Vamos a seguir. Igual tendríamos también que hacer ya... Un sitio donde almacenemos cosas. Yo suelo hacerlo. No sé si es buena idea o no. Ah. Mira. Esto sí que lo podemos hacer ya. Vale. Vale. Ostras. Pues... Esto igual sería buena idea hacerlo. Por el tema de la comida. Igual deberíamos de hacerlo. Lo voy a poner aquí al lado. Y... Vamos a asignar... ¿Quién era? ¿Era el gofer? No. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Asistente de chef. Vamos a poner a trabaldo. Lo que yo no sé es si pierde la habilidad que esté estudiando. No sé... O sea, me refiero a si solo puede estudiar una especialidad o puede hacer varias. Eso no lo sé, la verdad. A ver. Esto está completado. Ya podemos tener otro duplicante. Lo que pasa es que me gustaría primero tener... ¿Dónde está aquí? Una fuente de energía para el tema este. A ver. Combustín interna, fontanería, ventilación, decoración de interiores, manejo de la presión. Fontanería. Me parece que voy a ir a por... No sé. ¿A por qué voy? Voy a ir a por este lado. Voy a tirar primero por la comida. Vamos a hacer el otro... El superordenador. Lo voy a poner aquí. ¿No sé que necesitaremos otra batería tal vez? Creo que sí. Igual otro generador. Lo que pasa es que me gustaría tener ya la comida antes de pillar a otro. Aunque no sé yo si... Es que están todos ocupados ahora. Vale, este ya lo tenemos. A ver. Barritas de gachas. Calidad horrible. Menos uno. Calidad... Claro, pero esto necesitamos... Cosas. Comida, bichera. Vale, de momento tenemos que conformarnos con esto. En continuo. Pues ala. Ahí lo tenemos. Vamos a taladrar esto de aquí. O quitar. O minar. O como lo queráis llamar. Vamos a poner, como digo... El tema del almacenaje. Yo no sé si es buena idea o no. Pero yo suelo hacerlo... Una cosa así. Ya me diréis si es buena idea o no. Yo lo hago así. Ponemos la escalera hasta aquí abajo. Más que nada para tenerlo colocado y organizado. Por cierto, aquí tenemos poquita agua. Tenemos poquita agua. Aquí arriba hay un poco más. Y por aquí es toda agua contaminada. No me gusta mucho este mapa. No me convence demasiado. Igual deberíamos de hacer ya... Ay, mira. Tenemos aquí esto ya para hacer... Vamos a hacer esto del compost. Para poder limpiar luego las letrinas. Vale. Perfecto. No me lo suplico. Igual deberíamos de ir cogiendo ya uno. Creo que lo voy a coger. Vamos a ver. Narcoléptico. Este no me gusta. Este... Bueno. Colon irritable. Tiene que ir más... Necesito un poco más de tiempo para hacer sus negocios. No cocina. Este es un meón. Excavación 3. Me gusta más este. Puede ser... Intereses en el arte. Intereses en investigar. No sé si me gusta más este. Vamos a coger a este. Le vamos a hacer una cama ya. Vamos a ponerle una cama aquí mismo. Y deberíamos también ir pensando dónde hacer la zona de camas. Realmente. Vamos a ampliar esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Ahí. A hacer vuestras cositas. Ahí. La cama. Este lo tenemos aquí haciendo comida. Falta estación de investigación. Ya, ya, ya. Estoy esperando a que la venga a nacer. ¿Tenemos cobre? Sí. Vale. No es falta que nos entregue aquí. Pues cobre. Se nos acumula la faena. Vale. De oxígeno vamos bien. Mira. Esto ya está hecho. Vale. Perfecto. ¿Y esto qué le pasa? Esperando algas. ¿Tenemos algas? Sí, ¿no? Sí, sí. Tenemos algas. Tú quítate de aquí. A ver si me entregan algas aquí. Vale. Tengo este pobrecito aquí sufriendo. Corriendo como el loco. Vale. Hombre, me sería importante que me pusierais aquí esto. Yo no es por nada, pero yo qué sé. A ver, vamos a meter, por ejemplo, aquí metal en bruto. Metal. Bueno, yo creo que vamos a echar de todo. Metal. Si no, yo creo que podríamos echar metal en bruto. Suelo cultivable. Orgánico. Alga solamente. Semillas no. Semillas lo echaremos en otro sitio. Arena. Y carbón. Sabemos aquí todo esto. Ahí está. Vale. A ver, hemos investigado. ¿Qué hemos investigado? La preparación de comidas. Tenemos acceso ya al bloque de cultivo. Vale, eso es bueno. Podemos ya hacer plantaciones. Y parrilla eléctrica. Podemos seguir por aquí. O igual podríamos desviarnos hacia aquí abajo. Investigación médica. Saneamiento. Hombre, pues también estaría bien. Vamos a hacer saneamiento. También es buena idea, creo. Estos van haciendo comida poco a poco. A este le vamos a copiar ajustes. Vale. Pero, ¿me queréis venir aquí? Por favor. Vamos a ponerle un poco más de prioridad a esto. Porque si no, se nos van a ahogar, tío. Están locos. Perfecto, ya está. Ahora sí. Y igual deberíamos... Que se gasta muy pronto la energía ya, eh. A ver, no. Esto no es. Es la T. Creo que es la T. No. Investigaciones. Ah, no, la R. Vale. Igual deberíamos de... Más que tirar hacia la fontanería. Vamos a investigar la fontanería, pero luego vamos a ir a por la combustión interna. Necesitamos... Pillando, ir pillando ya... Energía. Porque no podemos tener aquí a esta gente corriendo todo el día. Así que sería interesante. Y lo cual también sería interesante buscar una zona alejada lo más posible. Yo creo que deberíamos de bajar todo esto por aquí abajo. ¿Dónde poner el generador? Porque el generador va a generar, valga la redundancia, calor y dióxido de carbono. Y no nos interesa que esté cerca de la base. Así que vamos a bajarlo lo más que podamos. Lo que pasa es que ya no sé si vamos a poder más, porque tenemos aquí hidrógeno y demás. Y no nos interesa tampoco liarla con el hidrógeno de momento. Y a ver, vamos a poner... Copiar ajustes. Aquí. Camil, ¿qué haces? ¿Por qué estás parada? Esperando especialista. ¿Por qué se ha quedado parada aquí? ¿Qué haces investigando fontanería? Pues yo no te veo que investigues nada. ¿Te has quedado bugueada? Sí, se había quedado bugueada. Vale, pues... Yo creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí. Que para empezar no está mal. 35 minutillos más o menos de vídeo. Ya me contaréis... A ver qué os parece esta nueva serie. Yo creo que os va a gustar. Yo creo que sí. Y podemos aprender muchas cosas. Vamos a poner en pausa. Vamos a aprender muchas cosas de este juego. Del cual soy muy novato y necesitaré tiempo y comprensión por vuestra parte para ir poco a poco aprendiendo las cosillas. Así que, pues eso. Supongo que haremos un par de vídeos a la semana de este juego. Miércoles... Los miércoles y... ¿Cuándo son el otro? El otro no me acuerdo. Miércoles y viernes... No sé. Creo que es miércoles y viernes como lo había programado. Creo que sí, que es miércoles y viernes. Así que, nada. Un par de vídeos a la semana de este juego. A ver si os gusta. Y nada más. Lo dicho. Lo voy a ir dejando por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.